Que yo guardo tu sabor, pero tu llevas también tu sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, pasaría con abrazarte, conversar tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya tu sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengo amor, una eternidad, pero allá tan como ti. Es la roca llevarás, sabor a mí. ¡Bien! 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 Que yo guardo tus amores, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Hoy no puedo, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor. La eternidad, vaya tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí.